Si estás cansado de obrar sin pensar Si solo sabes hacer por hacer Respira hondo, escucha Jesús Como María sentada en sus pies Como María contempla al Señor Como en Betania proclama tu fe Es un perfume de nardo el amor Que se derrama en nuestra oración Hoy escogimos la parte mejor Como María sentada en sus pies Si eres Marta, inquieta, sin paz Siempre con quejas de hacer sin querer Ponte en rodillas, atiende a Jesús Como María llorando a sus pies Como María contempla al Señor Como en Betania proclama tu fe Es un perfume de nardo el amor Que se derrama en nuestra oración Hoy escogimos la parte mejor Como María sentada en sus pies Si eres Lázaro enfermo en dolor O si la muerte ha mordido en tu ser Con tus hermanas hoy llora Jesús Porque María se pone a sus pies Como María contempla al Señor Como en Betania proclama tu fe Es un perfume de nardo el amor Que se derrama en nuestra oración Hoy escogimos la parte mejor Como María sentada en sus pies Con tus hermanas